bueno llevamos cuatro horas corriendo y andando porque ya uno reventado y bueno ahora estamos llegando a Gisadeval y ahora correremos otro poco vamos alternando andando y corriendo porque ya las piernas los gémelos están bastante reventados y nada, haremos lo que podamos vamos a ver si podemos correr un poco pues venga, seguimos en la marcha hemos salido a las ocho y media, son las doce y media de la noche, hemos dado la vuelta bueno, muy largo, calculo unos treinta y no sé, treinta y cinco kilómetros, entre treinta y treinta y cinco kilómetros habrán sido, cuando acabemos, venga, seguimos